Cerramos este bloque informativo de Telepacífico Noticias con las buenas noticias del Ministerio de Cultura. En homenaje al compositor del Pájaro Amarillo, Rafael Campo, las voces de 100 colombianos en el exterior y en el país participarán en el segundo coro virtual. El reconocimiento se hará con motivo del centenario del natalicio de este artista. El homenaje de este músico de Soledad Atlántico será justamente con la interpretación de su tema más reconocido debido a su aporte a la música colombiana. En la cual entregó más de 80 composiciones que hoy se destacan dentro de la música del país. Otros artistas como el arreglista Alberto Carbonell, quien falleció hace cuatro meses siendo director coral, recibirán también un homenaje gracias a su reconocimiento como referente en esta práctica artística, cumpliendo con el objetivo del Ministerio de Cultura de enaltecer a los grandes exponentes del talento colombiano.